La ministra de Defensa asegura que los nuevos submarinos S-80 estarán disponibles en 2022. María Dolores de Cospedal ha estado hoy en la ciudad, ha visitado la base de la flotilla de submarinos y se ha embarcado en el Tramontana. La ministra considera que el proyecto de los S-80 es un gran reto para la industria naval española. En su primera visita a la flotilla de submarinos de la Armada en Cartagena, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que los primeros submarinos de la nueva serie podrían estar listos en 2022. Cuentan con el apoyo, con la dedicación y con el esfuerzo de esta ministra para que los nuevos submarinos S-80 de la serie S-80 sean una realidad. Y que tal y como se nos ha dicho hace pocos días, en el año 2022 podamos tener a los primeros a disposición de la Armada. Nunca la industria naval española se ha encontrado con un reto tecnológicamente tan complejo como el que tenemos con la serie S-80 y creo que va a ser un éxito. La ministra ha tenido la oportunidad de conocer el simulador del submarino S-80 y ha embarcado en el Tramontana para realizar una maniobra de inmersión. En su alocución ha resaltado el espíritu de servicio, la disciplina y la profesionalidad de los submarinistas, recordando el sacrificio que no solo hacen ellos cada vez que embarcan, sino también sus familias. La ministra ha garantizado el mantenimiento de los tres submarinos S-70 que están todavía operativos hasta la llegada de los nuevos. Todo lo que tenemos que hacer para el buen mantenimiento de todos los de la serie S-70, el Mistral, el Tramontana y el Galerna, el Galerna está ya, se está realizando su quinta carena. Todo lo que tengamos que hacer para el mantenimiento, para garantizar la navegabilidad y sobre todo la seguridad de nuestros submarinistas se hará por parte de esta ministra y por parte del gobierno al que represento. En la maniobra de inmersión realizada a 10 millas de la costa de Cartagena y a unos 50 metros de profundidad, la ministra ha podido comprobar las condiciones del submarino y conocer las tareas de vigilancia, protección a la fuerza, apoyo y disuasión que realiza la tripulación.